Música Venezuela cuenta con la mayor diversidad de cacao fino del planeta y hoy vamos a mostrar parte de esa diversidad en un recorrido por sur del lago. Vamos a ir acompañados de Irai Machacón, ingeniero agrónomo, que durante 24 años se ha dedicado a investigar sobre el cacao criollo venezolano. Con ella vamos a conocer el único banco de germoplasma de porcelana que existe en el mundo. Además, vamos a recorrer una plantación de cacao para mostrar y conocer parte de la diversidad posible en esta región de Venezuela. Música Bueno, el cacao criollo porcelana es un cacao que se distingue por su sabor y aroma en cuanto a la intensidad. Más que todo del aroma y sabores diferentes. El sabe a panela, a malta. Este es un cacao que tiene un aroma particular porque su olor es a dulce, a caramelo. Es considerado uno de los mejores del mundo por esas características organoléctricas. Todo el cacao venezolano es especial, es el mejor. Música El cacao venezolano es bueno por su genética, por las condiciones edafoclimáticas diversas, esa diversidad de suelos y de clima que le dan esos sabores indiscutibles que no solamente lo reconocemos nosotros, sino lo aprecian los chocolateros a nivel internacional. En este momento es el momento del cacao. Es el momento en que el cacao va a ser lo inverso, o sea, va a ser el petróleo venezolano. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en este centro atendemos, hemos atendido la mayoría de los chocolateros del mundo y ellos añoran poseer el cacao venezolano. En este momento nos encontramos en una plantación típica del sur del lago, cuyo propietario es el productor Armando Parra, de la empresa Chococao. 27 hectáreas de cacao. Es un mosaico de colores, de tamaños, de formas, de almendras blancas, de almendras blanco segregado, de almendras de color violeta claro. Predomina el violeta claro. En el sur del lago, todas las fincas, en su mayoría, presentan esta característica. Los productores le llaman el variado del cacao. Nosotros decimos un mosaico. Muchos dicen criollo sur del lago, porque ese es el nombre comercial para la exportación. Los más expertos dicen no es un criollo, es un híbrido. Entonces, yo me limito a decir es un típico sur del lago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!